Vamos a ver cómo podemos trabajar con SmartBlogs, para ello estando dentro de nuestra página en nuestra presentación, entonces nos vamos hasta SmartBlogs, acá nos va a aparecer una lista de opciones para trabajar por ejemplo con tablas y gráficos, hay un montón de diseños disponibles para nosotros y de acuerdo al diseño que nosotros estemos necesitando entonces podemos optar por uno u otro diseño, entonces simplemente le hacemos clic sobre el diseño que nosotros queremos trabajar y a partir de acá entonces nosotros podemos modificar el texto de lo que sería esta presentación y acá por ejemplo le podemos cambiar por 9000 por ejemplo y acá le podemos cambiar por ejemplo por 13500 bien eso con respecto a los datos que vemos acá arriba le podemos cambiar el título también y acá en el gráfico que vemos acá abajo también podemos en en todo caso realizar los cambios, fíjense que acá está la configuración y en la configuración entonces nosotros podemos cambiar el color de la gráfica, podemos ir jugando un poco con las diferentes opciones para poder cambiar estos colores que están disponibles, fíjense cómo me está dando, si queremos mostrar la leyenda, entonces elegimos mostrar leyenda, si queremos mostrar los valores en el E que por ejemplo elegimos esas opciones, podemos cambiar el color de la fuente también acá por ejemplo si queremos cambiar por un color que nos guste, si sin ningún problema podemos cambiar eso, podemos personalizar eso, acá también nos aparece el formato de datos, si queremos unidad o si queremos utilizar el prestigio, si queremos que tenga animaciones entonces y por otro lado fíjense que estamos trabajando acá en la configuración pero también podemos trabajar con los datos que muestra acá, entonces por ejemplo queremos acá podemos cambiar por 2019, acá podríamos cambiar por 2020 por ejemplo y este podríamos realizar todos los cambios en los datos utilizando inclusive acá podríamos ir agregando cosas, bien entonces esto un poco con respecto a cuando estemos trabajando trabajando con datos relacionados a tablas, otra de las opciones que también tenemos disponibles acá es cuando estamos trabajando con diagramas, entonces de acuerdo al diseño que queremos trabajar nosotros podemos ir agregando los diagramas que tenemos de este lado, entonces por ejemplo quisiera yo trabajar con este este diagrama, selecciono nada más ese diagrama y ya lo llevo dentro de mi diseño, si entonces eso lo puedo manejar así y posteriormente ese diagrama que estoy trabajando entonces yo le puedo cambiar nuevamente le puedo cambiar el color, le puedo cambiar los datos que ustedes ven acá, si y personalizo de acuerdo al diseño que estoy necesitando con respecto a los diagramas con respecto a las otras opciones que tenemos disponibles, entonces también tenemos acá lo que sería la galería de imágenes, si entonces nosotros podemos seleccionar la imagen que se adecue al diseño con el cual nosotros estamos queriendo trabajar en este momento, si nosamos Y seleccionamos esa imagen. En este caso nos va a mostrar una galería de imágenes, pero esta galería de imágenes nosotros en todo momento también podemos ir cambiando el contenido, por ejemplo. Entonces uno le puede dar en reemplazar, por ejemplo, acá y si quiere reemplazar esa imagen, entonces lo va a buscar en su equipo, puede buscar a través de una URL, puede buscar en su Drive, en su Dropbox, por ejemplo, y lo puede utilizar sin ningún problema. Simplemente sería ir a buscar la imagen que uno necesita y lo cambia en este apartado. También podemos agregar imágenes full size o tamaño full. Entonces uno elige la imagen que más se adecue a sus necesidades y lo va agregando en el proyecto. Fíjense que esto, por ejemplo, acá ya me trae una imagen y me trae ya para agregar texto al lado de la imagen. Entonces es cuestión de que vayamos buscando las diferentes opciones y que vayamos explorando, en este caso, las diferentes opciones que tenemos en Smart Block. Y de acuerdo a eso, entonces tenemos un montón de opciones a cada lista de procesos. Por ejemplo, si queremos trabajar con listas de procesos, podemos elegir un Smart Block de lista de procesos. Y bueno, adaptar estas listas de acuerdo al diseño que queremos conseguir. Fíjense que trae un montón de posibilidades para nosotros poder personalizar nuestro diseño. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. En el próximo video vamos a ver cómo agregar recursos, perdón, elementos interactivos dentro de nuestra página. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias.